Todas estas doctrinas son un desvío de la fe original de Yeshua, del mensaje original de Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua, posterior a Juan, dijo, No he venido para declarar abrogada la ley, o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostrarles cómo interpretarla correctamente. Mis amigos, la idea de que la gracia es buena y la ley es mala, es una falsa doctrina proveniente de Roma, no de Jerusalén. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ese es un mensaje del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Israel halló gracia en el desierto. Ese es un mensaje del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Yo soy el Eterno que hago misericordia a millares. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento no existía, la ley dice, Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todos tus pecados, y el que te corona de gracia y de misericordia. ¿Cómo puede un teólogo venir a decirme a mí, un judío, que no hay gracia en el Antiguo Testamento? Que es en el Nuevo Testamento que surge la gracia. Basado en este texto de que la ley y los profetas eran hasta Juan, que es un error gravísimo de traducción, porque eso no es lo que dice el texto. ¿De dónde está la herejía? Mateo 12, 3 y 4. Ese es otro texto mal traducido. Juan 12, 11, otro texto mal traducido. Lean su Biblia, si usted la tiene ahí, por favor. Juan 12, 11. Mira este texto. Da dolor, como se ha traducido ese texto. El daño que ha hecho ese texto. Las herejías, las piedras de tropiezo que esta traducción ha causado en nuestro pueblo judío. Una de las razones por las cuales los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, es este texto, precisamente. Juan 12, 11, Reino Valera, del 60, dice, Porque a causa de él, de Lázaro, que Jesús había resucitado un día antes. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Observe. Muchos de los judíos se apartaban. ¿Cuál es el mensaje sublimal al pueblo judío? Que todo judío que reconoce que Jesús es el Mesías, se aparta del judaísmo, se aparta del pueblo judío. Entonces, ¿cómo puede ser el Mesías? Cuando está supuesto que el Mesías recoja al pueblo judío, no que aleje al pueblo judío. Y mire cómo traduce la nueva versión internacional. Pues por su causa, muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Peor todavía. Se apartaban de los judíos y creían en Jesús. En otras palabras, ¿el mensaje cuál es? Si un judío quiere creer en Jesús, se tiene que apartar de los judíos. ¿Qué es el Mesías?